No comprendes las escrituras porque no tienes el Espíritu Santo. Este es un comentario que recibo en múltiples ocasiones, pero mucha gente se olvida de que la idea de la revelación divina, la revelación de un ser uno y trascendental a este mundo, es una idea que tiene su origen en Israel. ¿Cómo la idea de la revelación divina se ha desarrollado durante la historia de nuestro pueblo? En este vídeo te explicaré cómo los judíos vemos la revelación divina desde los inicios de la historia hasta el día de hoy y también te contaré algunas anécdotas de estos días. Así que quédate hasta el final. Shalom a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Daniel Chapán y en este canal nos dedicamos a la decisión de conceptos de crecimiento personal y crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es la revelación divina. Cómo empezó y cómo la vemos durante la historia desarrollarse hasta nuestros días. Así que vamos allá, paso a paso. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos, míos y de otros ponentes en hebreo, disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado. El primer paso es hablar de el origen. Los inicios de la revelación divina los encontramos en el principio del relato bíblico. Dios se revela a Adam, el primer hombre. Pero aquí hay que hacer una pausa y fijarse en algo muy interesante. En el capítulo 3 del Génesis, en el verso 8, es el primer registro de que el hombre escuchara la voz de Dios. Sí, la primera revelación. ¿Dónde la encontramos? En el texto que dice, Y oyeron la voz del Eterno Dios que paseaba en el jardín, en la dirección del día. Y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del jardín. Sí, sí. Si te has fijado, este versículo es justo después del pecado. Es decir, la primera revelación llegó justo después del pecado de Adam. ¿Por qué? Es muy obvio. Solo se puede revelar algo que está oculto. Y Dios no estuvo oculto de la conciencia del ser humano solo después de que éste pecara. A partir de ahí, vemos a Dios revelarse en distintas épocas. Y vamos a ir paso a paso. Los sabios nos dicen, en el Midrash Baikra Raba, 26 generaciones, es decir, la ética moral humana, se adelantó a la Torah. Es decir, que de la creación de Adam hasta la generación número 26, no se entregó a la Torah al mundo. La Torah es la revelación divina por excelencia para la humanidad. Hablaremos de eso. Así pues, ¿cómo Dios se revelaba a la humanidad hasta que pudo haber Torah? Pues hubieron algunas excepciones que fueron profetas, como Eber, por ejemplo, que el texto bíblico dice que le puso de nombre a su hijo Pelek, pues en sus días se dividió la tierra. Pues Pelek viene de la palabra división. ¿Sí? Lefalec. ¿Cómo sabía Eber que en los días de su hijo se dividiría la tierra? Era un profeta. Y de hecho de Eber salen los hebreos, de quien vendrá Abraham, el hebreo, quien también será profeta y será el padre del pueblo de Israel, el pueblo que le dio al mundo los profetas, que al final terminaron sellando el libro de la profecía, ¿sí? Más famoso de la historia, lo que conocemos como la Biblia. Estos son algunos profetas, pero el resto de la humanidad, ¿cómo sabían la voluntad divina? ¿Cómo Dios se reveló a ellos? ¿Te acuerdas que dijimos que 26 generaciones tardó Dios en dar la Torah? Este número no es algo casual, porque este no es nada más y nada menos que el valor numérico del tetragramatón, que tiene las letras yud, hei, letra bab y letra hei. Dios tiene dos nombres principales. Uno es este, que viene del verbo ser, y nos habla de la existencia trascendente del Dios, lo que conoceríamos el eterno, más allá del tiempo y del espacio. Pero hay otro nombre, que es el nombre que aparece 32 veces en la creación del mundo, que es el nombre Elohim. No habla de la trascendencia de Dios, sino de Dios inminente en sus creaciones, las fuerzas y poderes de la creación. Por eso Elohim tiene el valor numérico de la palabra jateva, que significa la naturaleza. Dios, Elohim, se revela en la naturaleza. Significa que primero se reveló Elohim, el Dios que ya vemos en la creación, y después de 26 generaciones, se reveló la trascendencia, con la Torah, que nos enseña a trascender del mundo natural. Pero hasta entonces se reveló Elohim, la conciencia natural, la ética grabada en la naturaleza humana. Por eso es que aunque nadie dijo antes, no matarás, igualmente está prohibido matar. ¿Cómo? ¿Cómo la gente lo sabía? ¿Cómo? ¿Por qué Dios castiga a las personas que matan en la Torah? Es muy simple. Porque, de alguna manera, Dios ya en las fuerzas naturales, en la naturaleza, también en la naturaleza del ser humano, en la ética natural del ser humano, ya se le había revelado, diciendo, así a nivel natural, a nivel ético, que no hay que matar. Es algo que todos sabemos. Cosas trascendentes que van más allá, se revelarán después, en la Torah, en el monte Sinaí. Por eso es que, primero Elohim, y después, el tetragramatón, el nombre de las cuatro letras, el Eterno. Así pues, en la primera época, Dios se reveló, a la gran mayoría, a través de la ética moral natural, y algunos pocos, por la profecía. Ahora vamos al tercer paso. Hemos visto qué pasó la revelación en el jardín del Edén con Adán. Después vimos la revelación en la primera parte de la historia. Y el tercer paso es la revelación divina con los patriarcas. Los patriarcas son llamados la Merkabá, las tres piernas de la Merkabá. Los patriarcas son Abraham, Isaac, Isaac, y Jacob, Jacob en español. ¿Qué quiere decir que ellos son las patas o las piernas de la Merkabá? Quiere decir que a través de ellos, Dios no reveló lo que quería del hombre, sino mucho más. A través de ellos, Dios se reveló a sí mismo a los hombres. El carácter divino, para decirlo de alguna manera, se reveló en ellos. Por ejemplo, en Abraham se reveló el gesed, el amor, la bondad. En Isaac, la geburá, el rigor. Y en Jacob, el tifert, el esplendor, o la verdad. Así pues, es otro tipo de revelación en la historia. La Merkabá, los patriarcas. El cuarto paso de la revelación fue Moisés, el más grande de los profetas. El Ran, uno de los sabios medievales que vivió en Barcelona, Rabén Unusim se llamaba, dice que Moshe por sí mismo no era digno de algo tan, tan grande. Era un regalo. La entrega de la Torah. La profecía de Moisés era algo que va más allá de cualquier ser humano. Era un regalo para algo excepcional que tenía que pasar en la historia. Y eso no puede depender del nivel del profeta, del nivel de Moshe. Es un nivel que va más allá de las posibilidades de cualquier hombre. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque si después va a venir un profeta que va a decir, yo soy más grande que Moshe, yo sé más que Moshe, yo estoy más elevado que Moshe, no importa. Lo de Moshe es excepcional, no es en su nivel. Lo que recibió fue algo mucho, mucho, mucho más allá. La entrega de la Torah. El evento en el monte Sinai. Este evento, la entrega de la Torah, fue un evento histórico universal. ¿Por qué digo universal? Porque podíamos pensar que fue sólo para Israel. Pero el Midrash nos dice que la voz de Dios en el monte, revelando la Torah, se dividió, sí, era una voz que se dividió en siete y luego en setenta. Setenta es el número de todas las naciones según el libro de Bereshit, el libro del Génesis capítulo 10, donde los hijos de Noé son divididos en setenta. Así pues, la voz de Dios se reveló primero a Israel, representa esa división en siete, y de Israel al mundo entero, a las setenta naciones. Como está escrito en el profeta, en Isaías capítulo 2, porque de Sion saldrá la Torah, primero a Israel y de allí a todo el mundo. Por primera vez, Dios le dijo al mundo cuál es su mensaje. No se lo dijo a uno o a otro, lo dejó claro a toda la humanidad. Si bien le dio también mensajes a nivel nacional a Israel, como por ejemplo las filacterías, o lo que llamamos los tefilín, o los flecos, que son algo más cultural o nacional. Y ojo, con eso no quiero decir que sea menos divino o menos importante. Sí, pero sí más limitado a Israel. De todos modos, hay en la Torah mensajes universales para todas las naciones. Por eso las naciones van a venir y van a decir que de Sion saldrá la Torah. Además, fue la primera vez que un pueblo entero en esa ocasión escuchaba la voz de Dios. Una revelación multitudinaria, lo que es algo difícil de negar también a nivel histórico. Como todo un pueblo se puso de acuerdo para decir que eso existió y ocurrió, y no hubo gente que lo desmintió, o varios grupos que lo desmintieron en esas épocas. De todas maneras, esta revelación se convirtió en la base de todas las revelaciones que vendrían después. Los profetas de Israel, en sus diferentes niveles, van a tener diferentes formas de profetizar. Pero la Torah es la base. Profeta que vaya en contra de lo escrito en la Torah es un falso profeta. ¿Según qué criterio es un falso profeta? ¿Según la Torah? Si contradice la Torah o no. A partir de Moisés, Moshe, tendremos diferentes niveles de profetas. Pero Moisés, como ya hemos dicho, era algo distinto. Porque como hemos dicho, Dios quiere establecer una base que sea inigualable y pueda ser criterio para el resto de las revelaciones futuras. Si hay alguien superior a Moisés puede decir Yo vi lo que Moisés no consiguió ver, por eso es que puedo cambiar las bases. Dijo Dios, no. Las bases quedan establecidas para que de alguna manera haya una firmeza en lo dicho y no puedan ser cambiadas cada dos o tres días y contradecidas. Es por eso que de Moisés fue dicho en el libro de Números capítulo 12 y dijo, escuchen mi palabra. Si hubiera un profeta entre ustedes, el Eterno, cuando se le manifieste y se le revele en sueños, hablará con él. No así con mi siervo Moisés. Con él no hablo en sueños. En toda mi casa él es fiel. Boca a boca hablaré con él. ¿Sí? Con visión. Y no con adivinanza. La imagen del Eterno vio. Es decir, vio claramente. Y en el final de la Torá también está escrito y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. Es decir, ya la Torá, antes de que la historia avance, nunca más se levantó. ¿Sí? No se levantará tampoco. Está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque es algo excepcional. El concepto de la profecía de Moshe es algo excepcional. Así que ya es algo que tenemos que entender y tiene que ver con la revelación hoy en día. Todas las revelaciones vienen de la base. Parten de la base de la Torá. La revelación de Moshe en el monte Sinaí. Luego de Moisés vinieron más profetas. Así que sigamos avanzando. Su sucesor fue Josué. En hebreo, Yoshua. Está escrito en los sabios que Yoshua es como la luna y Moshe es como el sol. ¿Sí? Es decir, es solo un reflejo de Moshe. Pero sabemos que Yoshua fue el más grande del resto de los profetas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es al único que se le otorga el mismo lenguaje que a Moisés. Déjame explicarte. Setenta veces se dice en la Torá Y habló el Eterno a Moisés para decir Y una vez encontramos que a Yoshua se le dijo lo mismo Vaidaber Adonai el Yehoshua leemos. Es decir, y habló el Eterno con Yoshua para decir Al resto de los profetas se dicen cosas como Así dijo el Eterno. ¿Es distinto? Es otra cosa. Ahora empecemos a explicar el resto de los profetas. El resto de los profetas de Israel aquellos que ves en cualquier índice de cualquier Biblia no hablaron cara a cara con Dios como ya vimos en el versículo. Al resto Dios les habló por sueño y adivinanza. Cuando ellos comprendieron el sueño y comprendieron la adivinanza pudieron asimilarla entonces dijeron Así ha dicho el Eterno. Viene después de una asimilación. Quiere decir que cuando la palabra divina vino a ellos primero tuvieron que también mezclarla con su sabiduría su comprensión y ya a través de ellos que salga. Diferente es en Moshe. Moshe era como un vidrio completamente claro y transparente que la luz entraba y salía de él y él no tenía nada que ver no tenía algo en medio de alguna manera que no ponía de él en esas palabras sean palabras divinas por completo no era así con el resto de los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? Como he dicho los que veis en el Tanaj la Biblia Samuel, Natán, Gad, Yeshayau, Yehezkel, Irmiau ¿Sí? Haremos otro vídeo para ver una lista detallada de quién fueron los profetas porque hay mucha gente que no sabe que hay muchos más profetas que los que tienes en un índice ¿Sí? Y hay profetizas también y de hecho nuestra tradición dice que había 600.000 profetas en Israel y nos dicen además que había 600.000 hombres y 600.000 mujeres así que ya tenemos 1.200.000 profetas que han habido en Israel solo que no todos escribieron libros había algunos que eran puntuales para esa época. Ahora terminamos el canon bíblico Los últimos profetas fueron Haggai, Zeharia y Malají ¿Sí? Creo que son Ageo, Zacarías y Malaquías en español y nos dicen los sabios en el Talmud en el Tratado de Sotá 48b desde que murieron Haggai, Zeharia y Malají se fue la profecía de Israel pero aún así se usó el Batkol ¿Sí? Batkol significa hija de voz literalmente pero nos habla de una voz celestial es decir que la profecía se terminó ya no había profetas como los que había antes sin embargo aún quedaron formas de revelación el Batkol ¿Qué significa después de Haggai Zeharia y Malají? es decir después del exilio de Babilonia volvieron Israel pero ya no fue lo mismo ahí la profecía empezó a terminarse de hecho hay discusión entre nuestros sabios si Daniel era profeta o no aunque vio cosas del futuro algunos que dicen no es profecía son revelaciones pero no la profecía que hubo antes algunos dicen que sí y que pudo ver cosas incluso que estos tres que hemos nombrado no pudo ver pero también por su nivel de profecía y algunos dicen de alguna manera juntan las dos opiniones y dicen Daniel pudo gozar de las últimas chispas de profecía que hubo en Israel y después ya no hubo más ¿Qué es el Batkol? la revelación divina pero que no es profecía ¿Cómo puede haber una revelación divina pero que no sea profecía? ¿Qué? ¿Cómo explicar esos diferentes niveles para esto los sabios nos dejaron un ejemplo una metáfora muy bonita la voz desde Dios hacia el hombre recorre un largo camino primero la voz en sí sale con gran potencia y claridad dos luego se escucha la voz desde lejos es decir esa voz se va alejando de su fuente y cada vez se escucha con más lejanía tres luego el viento también la lleva la ayuda a llevarla hacia otros lugares más lejanos pero ya tiene un portador ya no es la voz en sí solamente hay un portador que es el viento cuatro luego la voz llega a un lugar amontañado y las montañas hacen que se escuche el eco de esa voz que ya no es la voz en sí sino que es el eco de ella quiere decir es una voz que se escucha pero se escucha ya de manera desfigurada y no clara ¿qué significa esto en la realidad? para que lo entendamos mejor primero uno la voz con gran potencia y claridad es la profecía de Moshe que es la más clara como dice de boca a boca le hablé no tuvo un proceso la voz no 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 directamente escuchó la voz saliendo de mi boca dos que vimos que la voz esta se iba alejando ¿qué significa? son los profetas que cada uno después de Moshe obviamente cada uno escuchó a la distancia específica según su nivel pero aún escuchaban la voz en sí luego vino el viento y el viento tomó la voz viento en hebreo es ruaj ¿sí? es un nivel inferior a la profecía que se llama ruaj ha kodesh ruaj ha kodesh o espíritu de santidad y aún se puede considerar como algo muy parecido a la profecía aunque es un nivel más bajo son niveles de revelación ahora ¿qué diferencia hay? la diferencia hay es que esta no viene directo de Dios sino que tiene un portador ¿sí? el viento que la porta hay una revelación de algo algo se revela que nos revela la voz es como la voz al viento y el viento a nosotros y esto quiere decir que a veces hay ángeles que nos portan la voz o almas que se revelan o otro tipo de fuerzas que realmente son las que nos están traiendo la voz pero ya no es la voz en sí sino que nos la están bajando aquí abajo entonces eso ya hace que se pierda la claridad que se pierda el mensaje que ya haya mezclas con otras cosas por lo tanto aunque es algo impresionante que a esos niveles pero ya no es lo mismo ya no es el mismo nivel de claridad después explicaremos qué significa que no es lo mismo y luego tenemos el eco ¿sí? el eco es ese bad call no es ni la voz en sí pero es un desencadenamiento de la voz resumen cuanto menos claro se escucha la voz más el hombre tendrá que poner su interpretación para completar el mensaje cuanto más hombre menos Dios por lo tanto menos fiable es la revelación clara y comprensible entonces ese es en un primer nivel pero hay algo más profundo no es sólo eso ¿qué significa que hay una revelación más alta que otra? al final hay un mensaje pasó el mensaje pasó pero los niveles bajos de revelación son aquellos que tienen que ver con algo muy específico si yo le digo a mi vecino que estoy sintiendo que si va a ir por ese camino puede haber algo peligroso pero esto es una revelación muy chiquita porque habla de un evento muy específico a nivel histórico eso es muy pequeño pero cuanto más alta es la revelación más asuntos viene a revelar por ejemplo los profetas profetizaron algo esa profecía la que profetizaron ellos no hablaba sólo de eso sino que la profecía de los profetas de verdad ¿por qué fue escrita su profecía y la de ese millón doscientos mil profetas y profetizas que hubieron no se escribieron? porque la suya era profecía de verdad ¿qué significa? profecía que esa misma profecía va a valer todas las generaciones hasta el fin de la historia yo puedo leer hoy a los profetas y están hablando de mi generación también es decir no hablaron de algún evento específico solamente hablaron de muchos eventos todas las profecías se pueden vivir de una u otra manera de manera parcial también antes de generación a generación lo que llamamos en hebreo ledorot ¿sí? por generaciones así que es muy importante entender que esas son las diferencias alguien puede alcanzar algo tan elevado ¿sí? que cuando hable de ese evento lo hablará de una forma que incluya en su mensaje no sólo ese evento sino el evento que habrá en la generación después y en la otra y en la otra y en la otra y su palabra será dinámica hasta el final eso no eso no lo va a poder alcanzar eso es Nebuah eso es un nivel mucho más elevado va a poder hablar si tiene el gran nivel de Ruajakodesh si de eventos más específicos eso no encontramos que se haya terminado pero hablaremos de eso a continuación así pues para resumir después de que se terminaron los profetas en la época del segundo templo nos quedamos con los niveles de Ruajakodesh si más bajos y Batkol ¿cuáles son esos niveles? tenemos varios pero según lo que hemos dicho el Ruajakodesh se diferencia de la profecía por tener un portador si y hemos dicho que eso simboliza los diferentes portadores portadores que puedan haber la revelación se reveló a algo y ese algo nos lo revela a nosotros y esos son distintos niveles que vemos en la tradición de Israel primero es la revelación del profeta Elías eso existe mucho en nuestra tradición Elías apareciéndose a diferentes sabios ya vemos eso en el Talmud obviamente en el Midrash y también vemos eso durante las generaciones hasta el día de hoy ángeles que se revelen lo que llamamos Magidim lo vemos también hasta el día de hoy y eso es algo que te quería contar de un amigo mío que toda su vida está ocupado en alcanzar niveles de revelaciones a lo que él ha dedicado su vida a estudiar acerca del tema a intentar llegar a eso acerca del tema quizás algún día lo podemos tener en el canal yo creo que es posible así que si estáis interesados en conocerle dejármelo en los comentarios también vemos en los libros del Arizal o en el Zoar la revelación de almas de mundos superiores por ejemplo el alma de Moshe o vemos una parte del Zoar que se llama Rahayah Mehemna el pastor fiel ¿quién es el pastor fiel? Moshe entonces vemos que él se le reveló a Rabi Shimon Bar Yohei y le reveló cosas entonces eso también son niveles de Ruach Hakodesh o incluso a veces el estudio de la persona mi estudio que se eleva y sirve como base para que ahí se revelen cosas después este vuelve y de repente en mi estudio yo empiezo a comprender un montón de cosas son niveles de Ruach Hakodesh el Baal Shem Tov cuando quería saber algunas cosas para ayudar a la gente pedía que le traieran el Zoar o que le traieran otro libro lo abría lo leía y en las letras tenía respuestas para lo que ocurría hoy es justamente lo que acabamos de explicar así pues a nivel histórico como te he dicho desde la época del segundo templo los sabios de la Mishnah lo que llamamos los Tanaim y luego los sabios del Talmud y después algunos de los sabios como por ejemplo Rabhaig Haon o más tarde el Rambán Nahmánides o Rabí Abraham Ben David el Rahabad ellos todos ellos tienen en sus libros diferentes expresiones que vienen a hablar de Ruach Hakodesh incluso Rashid Rabí Shlomo Ben Yitzhak que dijo yo solo vine a explicar el sentido literal en algunas ocasiones escribe literalmente en el Talmud así me mostraron desde el cielo así me lo mostraron ¿sí? y Rabí Abraham Ben David en alguna alguna ocasión dice ya se reveló el Ruach Hakodesh en nuestro Bet Midrash en nuestro centro de estudios y nos reveló que esto es inválido así que esto no tiene que ser así hablando de un tema específico más tarde ellos eran de la época medieval más tarde ya desde el siglo XVI al siglo XVIII aparecen una literatura que es la literatura de los Maguidín un Maguid es alguien que dice algo y se refiere a ángeles ángeles que hablaban con diferentes rabinos los más famosos son Rabí Yosef Caro y el Ramjal Rabí Moshe Jaim Lutzato Rabí Yosef Caro vivía en Safed y tiene un libro que se llama Maguid Mesharim Maguid Mesharim Maguid viene de Maguid de aquel y Mesharim son cosas rectas porque el ángel se le revelaba cada semana y le revelaba cosas de esa semana y él las escribió todos en un libro el Ramjal le escribe una carta a su maestro explicándole la forma en la que el Maguid se le revelaba cómo él se preparaba para eso esto te lo voy a explicar en un vídeo de la revelación de los Maguidim cómo se preparaban y vamos a leer juntos en diferentes textos y fuentes qué es lo que ocurría en esos eventos de las apariciones de los ángeles no podemos pasar estas fechas tampoco del siglo XVI sin hablar de el Ariza el Rabí Tzhakliur Eskenazi que está escrito de él que tenía revelaciones de otro nivel también de almas también del profeta Elías también Ruaj Hakodes que podía saber en las personas un montón de cosas sólo con verlas ¿sí? y un montón de cosas más que fueron escritas de él de verdad revelaciones de otros mundos quien lee sus libros entiende que hay algo aquí no es no puede ser intelectual es imposible ser intelectual incluso su alumno escribe en su libro una vez escuché esto de él y otra vez escuché esto de él ¿cómo cuadra? no estoy exactamente pero yo no quiero añadir mi opinión de cómo cuadra porque quiero que entiendas que esto es algo que viene de arriba entonces si a ti te parece una contradicción es porque no lo estás entendiendo hay alguna forma de cuadrarlo sin más llegamos a nuestras épocas donde también se nos ha atestiguado de muchos de los sabios que tenían niveles muy profundos de revelación hasta nuestros días podemos encontrar gente a la que uno puede ir a visitar si yo te cuento anécdota personal una vez fui a visitar al que hoy en día es mi mi rab no importa su nombre obviamente por privacidad con una mujer que necesitaba ayuda en un tema muy urgente y cuando el rab le vio le miró a los ojos y le dije naciste en el día de Oshanar Abba que es un día en la fiesta de Sukkot y dijo si como lo sabes dijo tienes una hija una hija con nombre de chico y dijo cerró los ojos y dijo Aleph Bet Gimel dijo si Avigdora si Avigdor es un nombre y le pusieron le hicieron ok hablaremos de eso después y yo me quedé en gran choque porque conmigo él nunca se comportó de esta manera nunca lo había visto y me di cuenta en esta ocasión y en muchas otras ocasiones en muchas otras ocasiones ya después de visitar a muchos de los grandes Tadikim aquí en Israel que existe eso hay niveles de revelación en Israel hasta el día de hoy no niveles de Neboah sino niveles de revelación sobre esto quiero hacer también un vídeo porque hay cosas que el mundo no sabe y debe saber de textos que se han revelado de esta generación de grupos ocultos en busca de la profecía que han alcanzado niveles muy grandes de profecía que eso te lo tendré que contar en otro vídeo ahora quiero hablarte de una precaución muy grande que tenemos que tener con esto ¿por qué es importante para nosotros verlo todo en el contexto histórico? muy fácil porque los niveles de revelación no son absolutos la profecía era algo absoluto pero los niveles de Ruajacodes no personas con Ruajacodes también se pueden equivocar por lo tanto necesitamos tomar sus palabras con cierto grado de precaución y no pensar que bueno como tiene este nivel todo lo que me diga lo voy a hacer y no voy a razonar en absoluto el primer rebe de la dinastía de Javad Lubavitch ¿sí? Rabi Shneur Zalman Mileadi el autor del libro del Tania escribe allí en la página 134 ¿sí? en el en el capítulo 22 de la parte que se llama Higere Takodes la costumbre de ir a preguntar al rabino cosas ¿sí? o al iluminado o al tzadik cosas de de mi vida personal del día a día cosas de de este mundo no estoy hablando de Torah o de cosas espirituales que obviamente que sí sino cosas del día a día que casa comprar con quien casarme de ir al rabino a que él me diga y yo hacerlo como un ciego como si tratara de un gurú dice esas cosas no se han visto desde los días de los Tanaim y de los Amorén que tampoco con ellos se hacía eso solamente con los profetas como Samuel el profeta Samuel que Saúl le fue a preguntar dónde están sus mulas eso lo vimos pero el resto no por eso no es una costumbre correcta el hacer esto el hombre tiene que guardar su criterio también ante las revelaciones así que sin más y con esta última advertencia de precaución de cómo de alguna manera lidiar con el tema de las revelaciones siempre guardando nuestro juicio nuestro criterio analizando bien puede haber también revelaciones que vienen de otros lados si que no son tan tan santos así que tenemos que tener siempre cuidado siempre tener clara cuál es la base cuál es nuestra base en dónde estamos puestos así que es algo muy muy importante y si te ha gustado este vídeo te invito a que le des like que me dejes un comentario de qué te parece cuál es tu opinión al respecto y nos vemos en los próximos vídeos no olvides que te espero en la academia co-creadores en whatsapp y que tenemos muchísimas cosas nuevas aquí en los comentarios que siempre te dejamos como primicias para que lo sabéis like suscripción si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo shalom chau 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 Gracias.